Estas son las calles de Ramírez y Navarro. Ahí veo la familia Carballo, aquí está la esquina, donde... Me acuerdo, por vez primera vi un grupo de personas, en esa zona roja que se ve ahí, había una ventana. Por ahí me asomé el 15 de abril, el 16 de abril de 1969, y vi un grupo de gentes que estaban en círculos, sentados, platicando sobre los problemas que les ocasionan para llevar a tomar. Y aquí precisamente conmigo, a mi lado, está una persona que él dice que llegó aquí cuando tendría alrededor de 19 años de edad. ¿Qué me puedes decir al respecto, Antonio Guerrero? Arriola. Arriola, perdón. Sí, no, pues que estábamos aquí, aquí me recibieron a mí de cuando yo llegué de Gómez Palacio Durango. Llego con Jack, el americano, que me dijeron que él era el que estaba haciendo las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y que me esperaba, me esperaba a las 8 de la noche, porque era cuando se iba a empezar la sesión, y estaba otro de México, Guillermo Quiñones, y fueron los que me recibieron, y empezamos a hacer esas juntas que se hacen de Alcohólicos Anónimos a las 8 de la noche. Normalmente, como son tradicionales hasta el día de ahora, y seguimos, este, seguí yo con ellos por el tiempo que traía yo, era de dos meses, y estuve sesionando con ellos. El caso es que hice otros dos contratos de dos meses y llegué a los seis meses y estuve con ellos. Pero fue cuando yo me casé aquí mismo, y me retiré, después, este, regresé, y ya no encontré el grupo. Ya ellos estaban, este, Jack, únicamente allá por las calles de Goyado y Yeme Diegues, lo cual me invitó y ya no, no volví yo con él. Luego, en el 71, encontré a Guillermo Quiñones en el aeropuerto internacional, Manuel Márquez de León, y ahí fue donde yo le dije que, que por qué no formábamos un grupo de Alcohólicos Anónimos, y me dijo que no traía mucho tiempo, porque estábamos esperando al presidente, este, Echeverría, que iba para Cuba. Fue cuando, después al tiempo, este, apareció el grupo Banco de la Sobriedad. Y ya pasaron los años, ya hasta el, hasta los, hasta el 86 regresé, y yo a un grupo que ya estaba formado también. ¿Cómo, cómo te enteras tú de que aquí en La Paz, en el 69, había un grupo de AA? Bueno, este, como normalmente en los grupos, cuando yo llego en el 69, es cuando, este, me reciben y me dan esa información de que Alcohólicos Anónimos es mundial y que tiene 33 años funcionando. Entonces, ahí es donde yo les hago esa pregunta para poder venir aquí a la Baja California. Les hago esa pregunta y me, me dicen que, que efectivamente que si hay un grupo que puedo venir sin ningún problema, que acá me van a recibir, y es cuando me dan esa dirección, de Ignacio Ramírez y Navarro, y es cuando yo puedo llegar aquí a las tierras estas. Más o menos, ¿cuántas personas habría esa vez que llegaste tú por aquí, Antonio? Pues había unos seis, más que nada eran, este, otros, otros, cuatro, dos americanos y dos, dos mexicanos más, un albañil y uno de telégrafos, que no recuerdo su nombre. Aquí vivía la persona de telégrafos, en esta esquina se llamaba José Albañez. Ah, muy bien, sí. Era un señor ya, pues ya también era un poquito mayor, más que yo, bastante. Y es cuando pudimos, este, hacer contacto muy bien y, y seguimos sesionando, ¿verdad? Hasta que me retiré yo. Hola, buenos días. Fue precisamente que por eso, este, ya cuando me caso, yo los invité a mi boda, pero no quisieron asistir, porque se sentían inseguros de que podrían beber, entonces, por esas razones no asistieron a mi, a mi boda, y ellos me dijeron que tuvieran mucho cuidado, que no me fuera a tomar ni una copa. Cuando llegas tú aquí a La Paz, a la edad de 19 años de edad, ¿cuánto tiempo traías ya sin beber? ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Yo inicié, llegué a AA, al grupo 5 de mayo, que después fue cuando me di cuenta, porque no, no me di cuenta en el momento cuando yo llegué, ni, ni siquiera pregunté cómo se llamaba al grupo, pero después supe que era el 5 de mayo, este, llegué el día 2 de enero, de inicio del 69, y traía cuatro meses. Llego yo en abril de la Semana Santa, después de la Semana Santa, llego aquí con Jack, aquí a La Paz, Baja California, ¿verdad? Gracias Antonio, tu testimonio es de gran valía para conocer la historia de la llegada del mensaje a Baja California Sur. ¿Algo que desees agregar Antonio? Pues inclusive yo ya traía el libro de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos y las 12 tradiciones, lo cual aquí tenía Jack el libro azul, y ya le dio mucho gusto porque traía los otros libros, y él se dirigía directamente a Nueva York, hacía cartas y todo eso, donde traía información desde allá, ¿verdad? Y estuvimos bien, bien todo ese tiempo, muy buenos compañeros, hasta la fecha que me quería jalar, pero al modo bialcohólico, ya no me dio flojera de regresar, después de que yo vivía en las calles de Goyado y Gómez Farías, y él estaba en de Goyado y yo en Mediegues, ya no quise subir hacia arriba, porque se me hacía muy noche, aparte estaba muy solo en aquel entonces, y era muy tranquilo, pero la flojera de uno como alcohólico, ¿verdad? que le llega la hepatía, pero gracias a Dios seguimos aquí en Alcohólicos Anónimos, regreso 86 hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Gracias Antonio, hasta luego. Hasta luego.